Símbolo de la cultura nacional, fue un extraordinario cantor, un extraordinario intérprete, un extraordinario cineasta, un guionista fenomenal, un director de cine extraordinario, un artista extraordinario, es decir, Dios lo tocó a él con el óleo sagrado y era un artista toda su vida, toda su disciplina. Y un extraordinario militante, un extraordinario hombre que logró reflejar la densidad de un tiempo marcada por la llegada del peronismo en la Argentina y él quizás pudo en expresión de obras de arte, en expresión artística, en el cine, en el canto, expresar lo que el pueblo muchas veces no podía expresar. Como peronista, ¿qué sintió la primera vez que vio Sinfonía de un Sentimiento? Y sentí reflejado y sentí expresado las mejores tradiciones e historias del pueblo argentino, sentí que ahí estaba nuestro sueño, sentí que ahí estaban nuestros valores y sentí que el mensaje de Perón tenía sentido y que Néstor y Cristina eran la expresión de ser los intérpretes desde la política de los valores más sentidos del pueblo argentino que el general Perón había logrado llevar a la política en la Argentina. La presidenta vino a expresar con la mayor humildad posible, despojada de cualquier investidura, vino como una argentina más, como una militante peronista más, a despedir a quien todos entendemos que fue el artista más importante que tuvo el siglo XX. Un símbolo nacional y popular en toda su dimensión, de un artista y un poeta nacional y popular con todo lo que esto implica, con su enorme capacidad de transmitirnos a nosotros mismos, de contarnos quiénes éramos. Y además era realmente fantástico verse reflejado en esa identidad contradictoria, problemática, con estallidos de colores, con un fondo profundamente que tenía que ver con los sentimientos, ¿no? Por eso él llama a su película sobre la historia del peronismo, Sinfonía de un sentimiento. Leonardo era eso y era realmente con quien se identificaba nuestra identidad de argentinos. Leonardo fue un grande, su obra fue la de un grande. Creo que, ¿qué podemos decir? En la historia del cine nacional hubo el carril y él, ¿no?